Éxtasis De Mil Paltas que son en el Melao Venga Ya estoy preparando viaje Para irme de paseo He comprado dos pasajes Para la isla del deseo Ya llegó la famosísima pescada Directamente Desde la San Felipe de Jesús Oye Ya estoy preparando viaje Para irme de paseo He comprado dos pasajes Y me voy Pardo la mano de los ojos rojos Para Betty Larisa Chabela Olga Mari Van Tacos ¿Cómo se llama? Si te voy a contar mamá A Puerto Rico yo voy Y un paseíto te quiero dar Apúrate que nos vamos A Puerto Rico me voy A comer, a comer el buen lechón Lechón, lechón, lechón A comer el buen lechón Para César Y con César Que rico, que rico A Puerto Rico me voy A brotón, a brotón Ven y ven y baila Visto Puerto Rico y Venezuela Por favor Y que te lo diga el diablo Y que te lo diga el diablo Para El Lali-Far El Crown Lupe Flor Para Éxate y Santana De parte de su compadre Riscos Dios el Se llama Ahí están las chicas desmadrosas Las amigas de la pinche Vanessa Vamos, se llama Y dice Ahí está para el amigo Lucifer Que anda en malos pasos Lucifer Anda con muletas El Club Santa Julia Ahorita va a bailar Aunque sea así Y el Pisis Tú también eres vagón de Oscar O eres con la Como se llama Para irme de paseo He comprado dos pasajes Ahí está para Alejandro Casabal Hace un año soltero Ahora es Cool Nah, qué pasa Bueno, a veces Ahora las viejas las transformadas Oye, mami, prepárame la maleta que me voy Chicas se van Las tres puertas Formadas Oye, pero que rico se goza Vamos, se llama Vamos, se llama Para los chicos malos de Santo Tomás Siempre con sonido cóndor Allá para Maggie Carlos Que ya viven juntos Dice Vámonos a Puerto Rico Que rico, que rico, que rico, que rico Ven y baila mi son Allá para el famoso Doctores Y Lati Combo Y el Yeta Negro Y arriba Venezuela Y el Yeta Negro Y toda la tránsito Los hijos del Pericles Y quien lo ve Llegó en Guacalao ¡Re! Ahí está para todas las bandas de Tecamachalco, México A la luna A la luna Y la médica piquera de allá de Tecamachalco Vámonos a Puerto Rico Vámonos a Puerto Rico Que me voy 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 Que me voy Que me voy A Puerto Rico Oye, pero que rico se goza el tono Estón sabrosón A Puerto Rico Me voy Con el gran compo yo Voy a gozar mamá A Puerto Rico Yo voy Y un paseíto te quiero dar Apúrate que nos vamos A Puerto Rico Me voy A comer, a comer el buen lechón Lechón, lechón A Puerto Rico Me voy Que rico, que rico, que rico, que rico, que rico A Puerto Rico Me voy A brotón, a brotón Ven y ven y baila mi son Ven y baila mi son A ver si me escucho Chini Queen Vamos a bailar Venga el sabor A ver si me escucho Chini Queen Y que lo dice Chiarro Y que lo dice Chiarro Y quien lo ve Llegó en Guacalao Rey Oye, mira, ya está hablando allá con los marcianos La luna La luna A esa para la condormanía De Tepayor Underground Para Ricardo Lore Con el topo Para sonido Yané Suave Y el famosísimo Lucifer Club Santa Julia Club Santa Julia A esa para la señor Venga, 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 venga Venga, venga Chulo piano Vámonos a comer lechón, lechón, lechón Qué rico Qué rico, qué rico, qué rico Que rico, qué rico Que rico, qué rico, qué rico Cámero Discomovil Venezuela A ver Claudia Y quien lo ve Llegó en Guacalao Y quien lo ve Para su compadre de discos Yoncelo Saludos para Lisa y Alan y Sergio Para la banda de Xochisalsa La familia Rizme Chur Para Nancy Se llama Para el Amapolo Y en el Recreo Norte Departan su carnal El Lucio Cononia Guerrero Para Záparos Bando Casi Cuco Quique Para Robert de la Cuarta de Amer Baronia Pencil Barrejano Casabal Se llama Y la mano de los halcones Santa Julia De parte del Amigo Lucifer Que levanten la mano Los que ya están chupando Los que ya están chupando por favor Vamos a decir salud Por la vida Por el amor Por el dinero y toda la felicidad del mundo Levanten sus vasos Vamos a decir salud Por la colonia Guerrero Por la Pencil Por la Argentina Por la Obrera Tepito Por la Merced Por la Doctores La Buenos Aires Por los vagoneros Levanten la mano vagoneros Para decir salud Por ustedes Chingada madre Grito Grito chingón De los vagoneros Yeah Si señor Hoy Por parte de Gigante de los sonidos En México Y el famosísimo Archie Que hoy se discutió En la neta Los que faltan de comer ¿Verdad? Por favor Por favor